queremos darle las gracias primeramente a dios porque el día de hoy nuevamente estrenó su misericordia con nosotros verdad amanecimos con salud con trabajo que nuestros hijos están con bien y creo que todo lo que se hace con amor con cariño para todos los demás pues las cosas salen bien el día de hoy nos visita una comitiva les voy a hacer una breve descripción nada más del pueblo de Patsún Chimaltenango es un pueblo que está a un poco más de 80 kilómetros de acá de la capital ellos pues vienen representando a un grupo de maestros el magisterio de Patsún para poder pues venir a hacer entrega del día de hoy de unos juegos que al final en eso se convirtieron solo para hacerles una breve reseña ellos hicieron acá una colecta en el 2015 que fue cuando sucedió el evento ellos se pusieron pues solidarios con el con nosotros el cambray y decidieron pues de alguna forma recaudar fondos pero no habían podido de alguna forma poder venir acá a entregar el dinero pero decidieron mejor ver de qué forma hacían un proyecto una una donación que durara una dura una donación que quedara perdurable para para mucho tiempo verdad entonces se acercaron acá y ellos decidieron invertir el dinero que recaudaron en lo que ustedes están viendo el día de hoy entonces vamos a dar inicio al a nuestro acto con el himno nacional a nuestro acto con el himno nacional a nuestro acto con el himno nacional ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!